Aquí en el balneario Hurtado de Valledupar, al costado de la Universidad Popular del Cesar, falleció la tarde de ayer Emerson David Ramos Torres, de 22 años, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta e impactó contra otro vehículo similar que al parecer era conducido por un menor de 14 años. Ramos Torres sufrió trauma cranoencefálico severo, lo que produjo su deceso de manera instantánea. Emerson Ramos, de 22 años, murió en un accidente de tránsito que involucró dos motocicletas en el balneario Hurtado de Valledupar. La víctima, que se desplazaba en una moto, impactó de frente contra otra motocicleta conducida por un adolescente de 14 años. En el hecho, Emerson Ramos sufrió trauma cranoencefálico severo, lesión que le causó la muerte en el sitio del accidente, mientras que el menor de edad presenta trauma en miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo. Sí, bueno, él venía de acá, hermano, venía, soñé en bola, ¿me entiende? Y iba el paralo abajo. Entonces, él dijo, eh, el paralo, él hizo caso, me hizo, de pronto, no sé por qué sería, entonces, tal que él ahí, él ahí, el paralo frenó, ya para acá, y luego, pero el control del equilibrio, y cayó, y venía otra moto, ya para acá, y con esa moto hubo el impacto ahí, entonces, más o menos fue lo que pasó, lo que vio, pues, más o menos. Han habido accidentes, accidentes y accidentes, y nunca ponen una malla de seguridad sobre la tierra, porque esto es un peligro aquí, a nosotros mismos nos puede causar la muerte, nosotros trabajamos orillas ahí de la, de ahí cerquitica, está la avenida, y fácilmente una moto, un carro se nos debía y nos matas allá trabajando. Por favor, señor alcalde, señores gobernadores, a pellique, póngase la mano en el corazón, y pongan peatonales aquí, 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 sobre la policía muerto, porque nos van a matar los vehículos, los carros, pasan a una velocidad, los turismas, ahora que va a comenzar el festival, mire. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud, con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle, por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.